Hoy voy a instalar un contador de agua en mi casa que lógicamente voy a integrar a Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. La verdad es que hace mucho tiempo que hay gente que está instalando contadores de agua de este tipo en su casa y que los integra en Home Assistant. La diferencia es que creo que es desde el mes de octubre que Home Assistant lo integra como contador de energía. Lo podemos tener integrado dentro de la sección de energía de nuestro Home Assistant y él lo va a detectar como consumo. Y nos va a marcar las gráficas igual que nos marca por ejemplo el de electricidad. Vamos a verlo. Aquí estoy en mi Home Assistant, me voy aquí a energía y aquí vemos que tengo el consumo de agua. Yo solo tengo una línea aquí, ahora explicaré el por qué. Pero bueno, que aquí tengo ya integrado el consumo de agua. Después tenemos que tener claro que este tipo de sensor podríamos decir que es un sensor invasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que cortar el tubo y allá en medio instalar esto. Porque el agua tiene que fluir por dentro del sensor para que pueda contar el caudal y pueda contar el agua que consumimos el día a día. Con esto yo lo que voy a hacer pues es crear un sensor que me cuente el caudal actual y que me cuente pues el consumo diario, semanal, mensual y hasta si queremos anual de agua. Yo como en este momento no lo puedo hacer en mi casa, en la instalación general de mi casa, lo voy a hacer a dos electrodomésticos que consumen agua, como es la lavadora y el lavaplatos. El de la lavadora ya lo tengo hecho y hoy voy a hacer el lavaplatos, que es este que tengo preparado aquí. Cuando empecé a trabajar con este sensor la verdad me bloqueé bastante porque yo quise instalar este sensor en un SP32 y me fue imposible. Después estuve intentando todos los pines, creo que intenté todos los pines del SP32 y el pin que no me daba un error me daba error de otro tipo. Después me fue imposible instalar esto en un SP32 y ya estaba pensando pues que mi sensor estaba mal porque a ver, no se me hace normal que en un SP32 no se pueda instalar. Quien tenga instalado este sensor en un SP32, si nos quiere compartir su configuración, pues lo puede dejar abajo en comentarios. Después un día en el grupo de Telegram vi un chico que decía que él tenía este sensor y le funcionaba perfectamente y le pregunté, que por cierto Domobur muchísimas gracias porque fuiste la luz al final del túnel, porque ya te digo, está totalmente bloqueado en este punto. Después le pregunté a Domobur, digo, oye, estoy intentando instalar este sensor que dices que te funciona perfectamente y a mí no hay forma de que me funcione. Después él me dijo que él no lo hacía con un SP32, sino que lo estaba haciendo con un Wemos Mini D1. Y digo, bueno, pues como tengo el Wemos Mini D1 en casa, lo voy a intentar. Y aquí pues ya todo funcionó perfectamente. No sé el por qué el SP32 que tengo en casa no me funcionaba, la verdad. No quiero decir que no se pueda hacer, porque seguramente sí se puede hacer, pero a mí no me funcionaba. Al final, como podemos ver aquí, lo hice con un Wemos Mini D1. Aquí tengo el sensor y aquí tengo el Wemos Mini D1. Y lo conecté a los 5 voltios, como podemos ver aquí. Y el pin de datos, el Domobur me dijo en el D2. Yo en el de la lavadora lo hice al D2. En este lo he hecho al D3 y también funciona. O sea que el pin de datos lo ponemos conectar tanto en el D2 como en el D3. Y después lo que sí tenemos que respetar sobre todo es el sentido del flujo del agua. El agua tiene que entrar por aquí, tiene que salir por aquí. Yo ya tengo esta pieza aquí instalada, que es la que me va a conectar con el grifo. Y ya tengo el teflón puesto. Lógicamente, para hacer una conexión de agua, pues tenemos que prepararlo. Si no sabes cómo hacer este tipo de conexiones de agua, abajo en la descripción te dejo un vídeo donde lo explico. Después quiero hacer una aclaración respecto a este tipo de sensores. Este sensor puede medir desde un litro por minuto a 30 litros por minuto. Esto, lógicamente, cada fabricante va a variar. Pero yo, todos los que encontré, tanto en AliExpress como en Amazon, el mínimo era un litro por minuto. Hay quien dice que este sensor puede servir para detectar fugas de agua. Es una verdad a medias. Si la fuga de agua es inferior a un litro por minuto, lo más seguro es que no nos va a detectar absolutamente nada. Después, para que detecte la fuga de agua, tiene que ser superior a un litro por minuto. Si lo tenemos instalado en la entrada general de nuestra casa y la fuga es superior a un litro por minuto, sí la va a detectar. Si es una fuga de estas que va cayendo una gota de vez en cuando, no lo va a detectar. Esto también tenemos que tenerlo claro, ya que decir que esto es un detector de fugas de agua, bueno, yo digo que es una verdad a medias. Ahora ya me voy a SP-Home. Ya he dicho cómo lo he conectado. He conectado el pin de datos al D3. En el otro lo he conectado al D2. Funciona perfectamente tanto en uno como en el otro. Y la alimentación a 5 voltios. Ahora ya vamos a SP-Home a ver cómo he configurado este sensor. Vale, a ver, yo hoy solo voy a entrar en cómo configurar este sensor. Si tú no sabes cómo instalar y configurar de base una placa Wemos D1 Mini, te dejo el vídeo aquí abajo donde lo explico. Vale, pues aquí tengo el sensor. Abro el sensor y el primero que hago es un Platform Pulse Counter para encontrar las pulsaciones de este sensor. State Class Mesurament. Importantísimo que sea este el estado aquí. Aquí después le podemos poner el nombre que queramos. Yo le he puesto Flujo Agua Lava Platos porque es el del Lava Platos. Pero le podemos poner el nombre que queramos. Y después es importante poner un ID aquí. Que yo he puesto el mismo que aquí arriba, pero con un guión aquí. El ID tiene que ser todo seguido. No podemos dejar espacios. Después si hay que hacer un espacio, yo lo hago con el guión bajo. Aquí el pin. El pin donde hemos conectado el cable de datos. En este caso el D3. Ya lo he dicho en el de la lavadora. Lo hice en el D2. Este lo he hecho en el D3. Entonces, el intervalo de actualización. Yo lo he hecho un segundo. Que cada segundo esté midiendo. Y aquí pues es el filtro, digamos, que me cuenta los litros. O sea, cuenta los pulsos que tiene el sensor y los transforma en litros por minuto. Después yo aquí hago dos sensores más. Uno que me cuenta los metros cúbicos de agua que gasto. Y el otro los litros. ¿Cómo lo hago? Pues aprovechando este sensor. Si se fijan, aquí tengo el ID flujo de agua lavaplatos. Y aquí a sensor, el sensor que da los datos es el flujo agua lavaplatos. Después si modifican este nombre de aquí, hay que modificar este de aquí. Y poner exactamente el mismo, que es este mismo de aquí abajo. Y con esto pues ya tendríamos el sensor que nos da el caudal de agua. Este nos va a dar los litros por minuto que estamos consumiendo. Este nos va a dar los metros cúbicos y este los litros. Pero yo con esto no tengo suficiente, la verdad. O sea, a mí se me hace poco saber esta información. Después he creado unos sensores. Vamos a verlos. Me voy a estudio code. Y después aquí yo tengo los que creé de la lavadora. Que me cuenta los litros por segundo y los metros cúbicos por hora de la lavadora. Yo quiero esto mismo, pero del lavaplatos. Después, como no los tengo creados aún, voy a copiar esto. Y así vamos a ver los cambios que tenéis que hacer para crear vuestros sensores. Lo voy a pegar aquí. Estos códigos, lógicamente, tendréis el enlace abajo en la descripción. Después aquí lo que tengo que cambiar es esto. Primero, bueno, el Platform Stemplate. Sensores. Aquí tengo agua lavadora litros segundos. Pues aquí pondré lavaplatos. Lava platos. Friendly name litros por segundo. Lava platos. Lava platos. Y aquí podría ir a verlo, pero ya lo hemos visto antes. Simplemente en el de la lavadora puse flujo agua y el de lava platos. He añadido un guión bajo y es lava platos. Vale, no me hace falta irlo a verlo. La unidad de medición es litros por segundo y aquí pongo un icono de agua. Y este pues es lo mismo. Aquí voy a quitar lavadora. Voy a poner lava platos metros cúbicos por hora. Voy a sustituir, este espacio no me gusta, lava platos. Y aquí es metros cúbicos y aquí vuelvo a poner el mismo guión bajo, lava platos. Esos sensores lógicamente no es obligatorio crearlos. Si alguien no los quiere, pues que no los cree. Yo lo, bueno, pues aprovechando que se pueden crear y que podemos tener esta información, a mí sí me gusta tenerlos. Y ahora pues faltan los sensores que me van a contar por día, por semana, por mes y por año. Y esto es un utility meter. Y aquí tengo los de la lavadora, agua lavadora hoy, agua lavadora semana, mes anual. Y después tengo uno que me cuenta el agua lavadora de este mes en metros cúbicos y el anual en metros cúbicos. Sobre todo porque me interesa tener el mensual en metros cúbicos. Es saber el agua en metros cúbicos que he gastado cada mes. Pues la mayoría de empresas suministradoras de agua nos van a facturar el agua dependiendo de los metros cúbicos que hayamos consumido. Después para verificar que nos están cobrando realmente lo que hemos consumido, pues es interesante tener este sensor de metros cúbicos mensual. Y aquí voy a hacer lo mismo que antes. Voy a copiar esto. Voy a pegar aquí. Aquí pongo lava platos. Y ahora para no hacerlo muy largo, pues voy a modificar todo esto y regreso cuando lo tenga modificado. Y lo repasamos. Vale, ya los he creado. Aquí como origen estoy utilizando el sensor agua lava platos en litros, que es el que he creado aquí en SPHOME, que es este. Agua lava platos. Y aquí no lo he cambiado. Tiene que ser agua lava platos. Y aquí tampoco lo había cambiado. Si no, nos va a generar mal el nombre del sensor. Lava platos. Así ya lo he cambiado a todos lados. Después, el que estamos utilizando es este sensor de aquí. Agua lava platos en litros. Vemos que es este de aquí. Agua lava platos en litros. Y estos que nos contan los metros cúbicos, pues utilizo este de aquí de metros cúbicos, que es el de arriba. Agua lava platos en metros cúbicos. Ahora una vez tenemos todo esto, lógicamente vamos primero a revisar que esté todo bien. Vamos a verificar nuestra configuración, que no hayamos cometido ningún error. Y si todo está bien, pues vamos a reiniciar. Vale, todo está bien. Pues voy a reiniciar. Y mientras está reiniciando, que yo tengo una Raspberry y se tarda bastante, yo me voy a tomar un cafecito. Y tú si aún no te has suscrito al canal, es un buen momento para que te suscribas, para que le des like a este vídeo. Y si me quieres invitar a un cafecito, abajo en la descripción tienes el enlace donde me puedes invitar a un cafecito. Espero que reinicie y regreso. Vale, y ahora que ya ha reiniciado, regreso a resumen. Me voy a la página del lava platos y aquí voy a añadir el resto de sensores que he creado. Voy a editar. Y para no hacerlo muy largo, pues los voy a ir añadiendo. Lo pondré a cámara rápida y regreso cuando esté terminado. Vale, esto es normal. Quedé desconocido porque aún no ha recibido datos. Vale, pues me voy a poner en marcha el lava platos y vamos a ver que todo esto funcione. Vale, la he conectado un momentito. Ha quedado programada y ahora lo que voy a hacer es encenderla por aquí y quiero ver pues el consumo. Veo que ya cuenta porque aquí ya hay datos, pero quiero ver el flujo, no el consumo, sino el flujo de agua que me está dando el lava platos. Vale, vemos que 6 litros por minuto. Vale, es un caudal normal que me viene a ser más o menos el que me da también la lavadora. Así que bueno, a partir de aquí pues ya va recogiendo datos y todos estos sensores de aquí también ya irán recogiendo datos, lo que aún son tan bajitos los datos que aún no marcan, pero ya irán marcando. Vale, pues ya hemos visto cómo crear estos contadores de agua para tener el control del consumo de agua del sitio donde nos interese, ya sea en toda la casa, ya sea en el sistema de riego, ya sea en un electrodoméstico, sea donde sea, que tengamos un sensor de estos de flujo de agua. Ahora ya sabemos cómo crear sensores que nos cuenten el consumo de agua. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tiene el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Bueno, qué bueno que aún sigas aquí y has visto que el vídeo duraba un poquito más y te has quedado. La verdad que muchas gracias y te voy a contar una cosita que se me ha pasado de decir en el vídeo y pues bueno, se van a enterar solo los que lleguen al final del vídeo. Vamos un momentito a Home Assistant. Estos datos de aquí son diarios, ¿vale? O sea, cada día se van a poner a cero. Por eso después yo he creado los otros sensores que vayan contando el consumo diario, semanal, mensual y anual. Ahora sí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en unos días. o pegando a cero que no estás o peo? Rebezca y